Hay mucho análisis que realizar al respecto, pero eso será un poco más adelante. Hacemos un paréntesis porque hay información política. Mañana arranca la campaña electoral oficialmente y a esta hora el gran pueblo patriótico ofrece una rueda de prensa. Nos unimos de inmediato. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo, Barry. Te saludo a esta hora en efecto desde el teatro principal ubicado en la ciudad de Caracas. Hay información de interés que se genera a propósito del inicio de la campaña electoral este jueves 28 de octubre. Así como también cómo avanza el chequeo del 1 por 10 en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar de inmediato al jefe del comando de campaña nacional, Aristóbulo Isturis, Diosdado Cabello. Bueno. Buenas tardes, ya son más 12 y 2 minutos. Saludamos a... Saludamos a... El comando de campaña nacional, el comando de campaña, Aristóbulo Isturis, Diosdado Cabello y Rondón. Y además todas las secretarías que se están ahora mismo habilitando. Recuerden ustedes que se ha juramentado al comando nacional, el comando regional, el comando municipal y el comando parroquial. El gran polo patriótico que está integrado no solamente por el partido más grande, más masivo de toda América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también por ocho grandes agrupaciones políticas que han postulado a la misma cantidad de candidatos. Bueno, saludamos nuevamente a toda Venezuela, saludamos a los amigos y amigas del mundo, saludamos a los venezolanos y las venezolanas que han estado con nosotros día a día pendientes de las tareas y del trabajo, del trabajo constante del comando de campaña, Aristóbulo Isturis. Toda Venezuela sabe que el nombre colocado a este comando de campaña tiene que ver con rendirle un gran homenaje a uno de los grandes revolucionarios de esta patria, Aristóbulo Isturis. Aristóbulo Isturis refleja para nosotros los valores del revolucionario, pues, y hemos tomado apenas tres de sus características, la lealtad, el amor y la alegría de Aristóbulo. Los que tuvimos la suerte de andar siempre con él, sabemos de esos valores, tiene muchos otros, pero tomamos tres nada más. Así anda nuestra campaña, desplegada por toda Venezuela, queremos informar cómo van las cosas apenas a un día, a un día del inicio de campaña. Nosotros pudiéramos decir 25 días y un lindo amanecer de patria nos espera el 21 de noviembre. 25 días y un lindo amanecer. Un lindo amanecer en la concreción de toda la planificación de este trabajo. Y en base a esas tareas que hemos venido realizando, es bueno recordarle al mundo, recordarle a nuestros amigos del mundo y a los de Venezuela de donde venimos nosotros. En reunión efectuada, ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente del partido, tomamos la decisión de convocar a elecciones primarias para tener nuestros candidatos y candidatas. Convocar a elecciones... ¿Quién está hablando por teléfono? ¿Ya trabaja algo? Convocar a elecciones primarias. Convocar a elecciones primarias para seleccionar nuestros candidatos y nuestras candidatas. Para que nuestro pueblo, para que nuestro pueblo fuese el mismo el que tuviese la fuerza, tuviese la tarea de seleccionar nuestros candidatos y nuestras candidatas. Eso se hizo de manera extraordinaria. Participación de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego reuniones, reuniones con el gran pueblo patriótico, reuniones de coordinación. Llegó la hora de la inscripción de los candidatos y las candidatas. Y nosotros podemos decir que por cada cargo de elección, tenemos un solo candidato. Cada cargo. ¿Tres mil, cuánto? Tres mil ochenta y... Ochenta y dos cargos de elección. Nosotros tenemos tres mil ochenta y dos candidatos. La revolución bolivariana. Donde es necesario el suplente, está el suplente. Como son los cargos de consejos legislativos y consejos municipales. Pero son tres mil ochenta y dos cargos principales y tenemos tres mil ochenta y dos candidatos principales. Para el mundo. Esta noticia es para ser digerida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos tres mil ochenta y dos candidatos principales y hay setenta mil candidatos en Venezuela para estas elecciones. Setenta mil candidatos. ¿Quién inscribe el resto de los candidatos? La oposición venezolana, fragmentada, dividida, peleada, sin un liderazgo, sin una orientación general. Cada quien anda por su lado. De manera que este veintiuno de noviembre serán los candidatos y las candidatas de la patria unitarios, unitarios, en unidad perfecta, contra, bueno, los pedazos de la oposición. Setenta mil candidatos tiene la oposición en Venezuela. Setenta mil. ¿Eso es culpa de quién? ¿Culpa de quién? Yo creo que de verdad, si me pone el primer culpable es el imperialismo. Es el principal culpable. Que les metió en la cabeza que ellos podían designar un presidente en Venezuela y de ahí para adelante todos dijeron, si designaron a este presidente a mí me van a designar gobernador. Y los partidos, y comenzar a darle plata y recursos a unos partidos, se robaron la plata y los recursos se pelean entre ellos, solo por el dinero y por los privilegios del poder, y ahí están las consecuencias. Ya lo que quedan son veinticinco días. Nosotros siempre dijimos que mientras más tiempo se le dé a la oposición, peor van a estar. Peor, porque las peleas serían, serán más fuertes, las heridas serán más graves, los niveles de ofensas y de peleas entre ellos. Bueno, nosotros hemos ido avanzando, hicimos las elecciones, escogimos los candidatos, los inscribimos, se nombró el comando de campaña, el comando de campaña juramentó los comandos de campaña estadales, municipales, por todos lados. Ahorita tenemos una tarea organizativa, que es la estructura del 1x10, y la tarea de lo que nosotros hemos llamado nuestra población objetivo, que la estamos haciendo en este momento. Desplegados por todo el país. En lo personal, he ido a algunos estados donde nos ha tocado hablar en el chequeo, pedimos a alguien de los que están en la audiencia que nos dé su lista del 1x10, al azar escogemos uno de los que esté allí, lo llamamos por teléfono en vivo, no se llama sin truco ni maña, lo llamamos en vivo. Ayer cometimos la osadía inclusive de llamar a un opositor en vivo, transmitiendo por las redes, pues. Todo eso se transmitió. Conversé con la señora, estaba en el 1x10 de un compañero, una conversación muy cordial, al final de la conversación, la señora dijo, yo sí voy a votar por la revolución. Y no solo eso dijo, sino que estaba la orden para ir más allá, para hacer el trabajo de buscar a otras personas. Consciente, ella, que toda la guerra que nos han lanzado de que la revolución está en contra de algún sector, no existe. Hemos llamado votos blandos, de gente que a veces vota, y que otras no vota, pero que en estas elecciones está decidida a votar. Eso es muy bonito, es muy bonito, nos establecimos una meta dura del 1x10, y yo esta semana les puse una meta, no tan dura, pero una meta para ir escalando, ¿ves? Ir escalando. Venimos ahorita de una actividad en la Plaza Bolívar, en toda la Plaza Bolívar debe estar esa actividad del registro, pues estamos poniendo puestos o sitios donde la gente pueda ir a descargar su 1x10, la gente carga su paginita en la mano, su hojita, con los nombres anotados, hay unos que tienen 15, hay unos que tienen 12, hay otros que tienen 16, y ahí están. Mira, yo tengo un voto duro, tengo 10 votos duros, tengo 3 opositores que estoy hablando con ellos. Bueno, vaya y hable, vaya y hable, converse con ellos. Lo que está en juego es el futuro de nuestro país, la paz de nuestro país. Nuestra propuesta siempre ha sido esa. El presidente Nicolás Maduro ha hecho innumerables llamados a consolidar la paz, al diálogo. No hemos sido nosotros los que hemos roto con esa premisa de siempre resolver los problemas mediante el diálogo. Hemos tomado algunas decisiones en el comando de campaña para darle celeridad y supervisar más directamente el trabajo que se ha venido haciendo del 1x10 y la población objetiva. Y hemos organizado el país en grupos, en equipos, con un responsable que va a estar día a día revisando 1x10, revisando población objetiva, revisando los detalles. Por ejemplo, los actos de mañana, los actos de mañana tienen una connotación importante, inicio del comando, perdón, inicio de la campaña propiamente dicha. Y el chavismo, ustedes saben que es alegría, es fuerza, es amor, pues. Entonces, hemos organizado el Estado por región oriental, va a estar responsable mi persona, los Estados Anzuategui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta, por los Andes, Mérida, Táchira y Trujillo, estará Tania Díaz, responsable. Eso es para el chequeo en caliente del 1x10. Entonces, mire, nosotros hacemos al día no sé cuántas llamadas, chequeando hasta al detalle, al detalle. Los llanos estarán Diva Guzmán y Erika Farías y tendrán como responsabilidad Cogedes, Apure, Varinas y Huarico. En la región occidental, Zulio, Falcón y Lara, será responsabilidad de Francisco Emelial Horta. La región centro llano, Caraobo, Yaracuy, Portuguesa, estarán Robert Zapoleo y Carlos Sierra. En la región capital, que es La Guaira, Caracas, Miranda y Aragua, estarán Nicolás Ernesto Maduro Guerra ahí. Pedro Infante, en la región sur, que es Bolívar, Amazonas y Delta Macuro, estará Alexis Rodríguez Cabello. Esto que nos permite, que en el día vamos a tener, yo todos los días reviso, recibo el parte. Por ejemplo, puedo decir aquí, que hoy tenemos el 99,7% de todos los testigos para la elección del 21 de noviembre. No ha empezado la campaña, nos pusimos como meta, nos pusimos nosotros como meta, que al inicio de la campaña, una de las tareas que se impuso, se autoimpuso Francisco Emelial, que está al frente de esa responsabilidad, dijo al inicio de la campaña, vamos a tener el 100%. Y hoy día, solo hay dos estados, que están por debajo del 99,7%, que son Miranda y Táchira. Pero tienen 99, 97,6% y 97,5%. No quiere decir eso, que le faltan testigos en alguna mesa. No, no, no. Es que nosotros tenemos, en cada mesa tenemos tres testigos. Nos piden uno, pero nosotros pusimos tres. Y esta cuenta, al menos cada mesa tiene, en este momento, dos testigos. Que lo que falta es completar, uno más, en muy pocos, en muy pocas mesas de algunos centros, de algunos centros de votación. Completada la tarea, terminada la tarea de los testigos. Testigos es fundamental en una elección. Fundamental. Esa es tarea prioritaria. Usted pregunta eso en la oposición, seguro que nadie sabe nada de los testigos. Ellos creen que sus testigos serán los grandes medios de comunicación que los ayudaron a crear falsos positivos sobre fraudes en Venezuela. Falsos positivos que se cayeron solos. Además, hemos ordenado, dado la instrucción esta del 1x10, en todos los centros donde está registrándose el carnet del partido. De manera que nosotros pudiéramos cumplir la meta, que no la voy a decir aquí, porque es una meta interna que le di a todos los estados. Deben llegar el día domingo a reportar el cumplimiento de su meta. Una tarea minuciosa, pero hay que hacerla. Y debemos hacerla nosotros antes de las elecciones. Luego, la campaña electoral, el inicio de la campaña electoral. Los candidatos y las candidatas, a gobernaciones y a alcaldías, los tres primeros días de campaña en sus actos de calle, en sus actos masivos, con todas las medidas de bioseguridad, deben exponer ante el pueblo, ante el Estado, donde sea el Estado, ante los municipios, en los municipios, sus programas de gobierno. Ya algunos han adelantado eso en consultas, otros están en ese proceso. Y eso tendrá forma, una vez que el candidato o la candidata lea su programa de gobierno, presente su programa de gobierno, vendrá, en forma definitiva, vendrán seguramente observaciones de los sectores productivos, de los campesinos, de las mujeres, del sector de educación, del sector de servicio, algunas sugerencias, que estoy seguro que los candidatos y las candidatas la incorporarán en sus programas. Pero el día de mañana, los tres primeros días, lo que es 28, 29 y 30, de inicio de campaña, en todos los actos, los jefes de comando, perdón, los candidatos y las candidatas, tienen como tarea primordial la exposición de su programa de gobierno ante su pueblo, ante su Estado, ante su municipio. Nosotros no estamos aquí tapando nada. Nuestro programa de gobierno está basado en el plan de la patria. Ahora, usted le pregunta, vuelvo nuevamente, el contraste, pregúntele a un opositor cuál es su plan de gobierno, y dice, no, yo cuando gane voy a sacar a Maduro. Ese es el plan de gobierno. La locura. La locura. El odio. El cortoplacismo. Si es que alguno tiene algún plan de gobierno. Si es que alguno tiene, en verdad, un plan de gobierno coherente. El otro es la entrega del país, que todos lo conocemos, pues. Y además, esto mientras se hacen estos actos de presentación del programa de gobierno, continuamos en el casa por casa, calle por calle, cara por cara, chequeando la maquinaria, revisando. Yo voy a seguir asistiendo a los estados y a los municipios, haciendo este tipo de actividades, que además es muy, nos pone clara la situación. Por ejemplo, yo les decía, porque hay gente que pudiera sentirse incómoda, porque le, dame tu lista, yo volviendo, levanten la mano los que tengan su lista, levantan la mano, y inocentemente escojo una persona. Aquel que está allá, aquella que está allá. Casi siempre uno termina escogiendo mujeres porque jefes de calle, jefes de comunidades, más del 80% son mujeres. Están al frente. Sin embargo, los hombres que hemos, que hemos escogido, que hemos seleccionado, han demostrado que están al nivel de las mujeres en detalle. En el detalle. En tener todo así, milimétricamente. Los han visitado, han hablado. Y ahora falta el nivel de escala, que debe ser comprobado y evaluado. ¿Cuál es el nivel de escala? Yo tengo mi 1x10, estos compañeros que están aquí, y yo voy a llamar, digo esto para no agarrar a nadie fuera de base. Llamo a Julio León, Julio León, lo llamo en el programa, en la actividad, mira, señor Julio León, usted está en el 1x10 de Diosdado. Sí, claro, yo conozco a Diosdado, viene aquí, estamos listos. Entonces yo le voy a preguntar a Julio, dame tu 1x10. Y Julio debe tener su 1x10, porque es un militante, es un voto duro, ¿eh? Entonces yo del voto duro de Julio, lo voy a llamar desde ahí también, para chequear aquí. No debemos dejar nada al azar. Todo debe estar sometido a revisión. Guerra avisada no mata soldados. Nosotros debemos garantizar que el 21 de noviembre, esta victoria sea una victoria de punta a punta. Hemos hecho la tarea a lo largo de estos dos últimos años, de cuidando cada detalle, cuidando cada situación. Solo queda concretar, hemos estudiado las materias que nos han dado, solo nos queda concretar la gran victoria del 21 de noviembre. Una victoria que estará acompañada, por supuesto, de garantizarle la paz a nuestra patria. Ahora que vamos a un renacer, en el aspecto económico, que se abren nuevas fuentes y nuevas posibilidades para los venezolanos y las venezolanas, el acompañamiento de la fuerza revolucionaria en este proceso electoral es fundamental. Agradezco la presencia de todas y todos. Si hay alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas. Y la primera la realiza Graia Cacela, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Al comando de campaña nacional Aristóbulo Isturis, varias preguntas me gustaría realizarle al jefe del comando, Diosdado Cabello. La primera tiene que ver, lo hemos visto en los actos, participando, chequeando el 1x10. Usted decía que es importante al menos captar a tres personas de la oposición que estén en descontento con sus dirigentes. Ha sido posible la captación de la oposición para ir a votar el próximo 21 de noviembre. También en el ámbito político, dos preguntas importantes. Una, la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, también del comando de campaña en torno al secuestro por parte de Estados Unidos del diplomático venezolano Alep Saab. Y mi última pregunta tiene que ver justamente con la persecución, los actos xenófobos en contra de los migrantes venezolanos en Colombia. Su posición al respecto. Gracias. Gracias, Graya. Gracias, Graya. Mira, hemos venido haciendo ese trabajo de ir, visitar, hablar con sectores de la oposición. Lo primero que ellos responden es yo no voy a votar por la oposición. Es lo primero que respondo. Cuando se toca la puerta de un opositor dice, mire, usted va a votar por el candidato total de la oposición. No. Yo sí no voy a votar. Ese se fue y me dejó a mí aquí. Se fue de Venezuela y ahora se aparece. Esa es una respuesta común. Otra respuesta es yo no sé quién es ese. No sé de dónde salió. Quién lo nombró candidato. Cómo lo nombraron candidato. De qué elecciones surgió. Cuál fue el proceso para que él fuese candidato. Yo no lo conozco. O yo no la conozco. Yo no voy a votar por él ni por ella. Y ahí uno comienza a ver un opositor descontento. Un opositor descontento. Un opositor que aún siendo opositor por ser venezolano es atendido por la revolución bolivariana. Y ahí es donde yo le he insistido a mis compañeros que los militantes, las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran pueblo patriótico, tenemos moral para tocar las puertas de la gente, escucharlos y que nos escuchen y con argumentos lograr que esas personas puedan ejercer su derecho al voto a favor de la revolución. Argumentos tenemos de sobra. Por eso nos hemos propuesto vencer, sí, pero también nos hemos propuesto convencer. Necesitamos una sólida base que le dé estabilidad a la patria por años. Una sólida base. Mira, hay sectores opositores que son muy nacionalistas. y eso hay que reconocerlo. De hecho, buena parte de los sectores opositores están divididos en eso, ¿no? Entre los que se oponen, los que públicamente ejercen la dirigencia, que se oponen a la entrega ante Estados Unidos y los que, de alguna manera, reclaman cierta autonomía. O sea, ese trabajo lo hemos venido haciendo y yo te decía que ayer en Aragua tuve la oportunidad de hablar con una persona. Y estábamos en La Guaira con un, de hecho, un joven compañero extraordinario, Nelson Rodríguez. Me recuerda el nombre en el sitio. Él tiene su lista y yo hablé en La Guaira con una persona que decía voto blando. Voto blando. Y con esa persona, voto blando, estaba una opositora que estaba en su lista. Había estado con ella cinco minutos, se había ido. Pero él proponía que llamáramos también al voto a la señora opositora. Claro, la señora estaba con esta y se fue. Se separaron, pues. Se separaron. Entonces, nosotros estamos haciéndolo y yo los llamo. Yo los llamo. Y les digo lo mismo que siempre, que puedo decirle a cualquier venezolano, la revolución está aquí para servir a todos los venezolanos y las venezolanas sin ningún tipo de sección. Es más, muchas veces la revolución ha tomado decisiones que empiezan favoreciendo a los sectores opositores. Recordemos aquellas cuotabalón, sectores que se endeudaron, se fueron, asumieron deudas con hipotecas, sectores mal llamados clase media, en su mayoría o en un gran porcentaje opositores y fueron beneficiados por una medida del compañero presidente Hugo Chávez. esa ley la llevó a la asamblea Darío Vivas y se aprobó y se le devolvió a la gente sus bienes y no solo sus bienes sino el dinero que han pagado de más y fueron beneficiados sectores opositores. Esa misma gente por el trabajo mediático, por la gran campaña contra nuestro país han generado una especie de, bueno, hasta de odio contra los sectores revolucionarios. Creo que eso en este momento está en un nivel de tolerancia aceptable y nosotros podemos hacerle una propuesta a todos los venezolanos y se la hacemos en estas elecciones a todos los venezolanos de bien y a todas las venezolanas que son la gran mayoría. Eso va, dijera alguien que no es amigo mío, va muy bien ese trabajo. Con respecto al secuestro de Alex Sack, bueno, nos hemos manifestado un secuestro a Estados Unidos. Estados Unidos ejerciendo el poder del imperialismo, ¿no? Somete pequeños países, somete presidentes serviles, instituciones serviles de algunos países y se pone a trabajar en función de los intereses de Estados Unidos. El único interés que tiene Estados Unidos es sabotear el diálogo, sabotear las elecciones, utilizan expedientes amañados creados por ellos mismos. nosotros lo hemos dicho. Alex Sack lo pueden acusar de lo que quieran. Estados Unidos sin prueba. Ahora, él jamás ha negado que ayudó al Estado venezolano cuando nadie lo ayudaba. Y el Estado venezolano tampoco lo ha negado. Corrió riesgos, asumió riesgos ante un enemigo poderoso como el imperialismo. Ante el imperialismo nuestra posición siempre tiene que ser de dignidad. Siempre. El imperialismo utiliza o trata de destruir la dignidad de los pueblos para luego someterlo. Por eso las respuestas nuestras al imperialismo deben estar cargadas de dignidad. Lo que hoy hacen con Alex Sack lo hacen con cualquier ciudadano del mundo del mundo que no obedezca a sus intereses. Ataques a la población venezolana. Eso es parte del plan que se instaló aquí en Venezuela que lo percibió el comandante Chávez. Yo estos días coloqué un video del comandante Chávez cuando hablaba de aquellos jóvenes que decían yo me iría demasiado. Eso lo percibió el comandante Chávez con tiempo. Tuve el instinto de ver que había algo ahí había detalles que un joven quisiera irse de su propio país y alertó nos alertó vino la campaña orquestada desde Estados Unidos orquestada dirigida por Ravel por un grupo de medios nacionales e internacionales con un objetivo claro la destrucción de la autoestima es la dignidad vuelvo otra vez a la dignidad la autoestima del venezolano de sentir el amor por la patria vete de tu propio país porque ese país está en quiebra en desastre se fueron a otros países y en esos países se encontraron que ya había iniciado la campaña orquestada por ellos mismos para todos desconocidos por ejemplo Julio Borges diciendo que éramos una plaga en el sentido que los venezolanos todos somos malos una campaña una campaña la consecuencia es el odio el odio la aparición de la xenofobia como bueno algunos países la tienen como política de estado que es el estado quien la promueve a través de sus instituciones Colombia es uno donde el estado la promueve recuerda que el señor vamos a vacunar a todo el mundo menos a los venezolanos eso lo dijo Duque lo que dijo la señora alcaldesa de Bogotá lo que ha dicho Piñera son ataques desde las instituciones a los venezolanos pero es parte de la campaña contra nuestro país a ellos les decimos a los venezolanos vénganse para su patria de su patria luchemos desde su patria hagamos lo que tengamos que hacer en nuestra patria aquí siempre habrá cariño amor y solidaridad no solo para los venezolanos sino para cualquiera que venga a este país no conocemos de odio no conocemos de odio el venezolano no debe conocer de odio rechazamos esas esas actitudes de algunos jefes de estado que han promovido el ataque a la población venezolana desde sus políticas desde sus políticas en Colombia asesinan dos venezolanos cada 24 horas es promovido odio contra un pueblo que casi siempre va para allá a trabajar y terminan muchos de ellos esclavizados trabajando solo para pagar los servicios y la comida y un cuartico donde viven ahí viene los otros nadie le gusta venirse a Venezuela porque seguramente se van a burlar después de haberse ido porque se van a burlar que regresó Venezuela no le pare véngase aquí los queremos a todos los venezolanos a todas las venezolanas esta es su patria esta es su patria y allá afuera donde están corren peligro están lejos de su familia véngase para acá este este país nos necesita a todos y a todas gracias la segunda pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión buenas tardes a todos los presentes en principio quisiera hacerle una reflexión con respecto a un llamado que hizo ayer el presidente de la república Nicolás Maduro él le pidió a todo su equipo de gobierno gobernadores alcaldes y a los líderes chavistas que traten de hacer más por el pueblo más de lo que ya han hecho en este sentido desde su punto de vista cuál es el rol que puede jugar el partido socialista unido de Venezuela para atender ese llamado dicho presidente de la república por otro lado usted mencionó que están inscritos más de 70.000 candidatos son 3.082 del partido socialista unido de Venezuela y el resto de la oposición cada uno de los candidatos llevó los requisitos cumplió las normas que establecidas por el CNE y aceptaron las reglas del juego qué reflexión puede hacer usted para que esto todos los candidatos que van a participar así como aceptaron los requisitos también acepten los resultados de las elecciones gracias gracias mira una de las instrucciones que hemos venido dando en este 1x10 y tiene que ver no solo con el 1x10 sino una tarea que tenemos nosotros que la hemos ido reduciendo en velocidad en la visita casa por casa y nosotros dimos casa por casa cara por cara caso por caso una tarea que le dimos a los militantes de nuestro partido aquí yo les he insistido en las revisiones que hemos venido haciendo y en las tareas encomendadas que el 1x10 debe servir para muchas cosas en la calle nosotros tenemos compañeros tenemos más de 48 mil jefes de comunidades casi siempre mujeres casi siempre exactamente 48 mil 383 jefes de comunidades jefas de comunidades nadie más sensible para una mujer para alguien que una mujer para estas responsabilidades tenemos 285 mil 874 calles en toda Venezuela georreferenciada me explico esta calle llega de aquí aquí con jefe o jefa casi siempre jefa y un equipo que lo acompaña le hemos dado la tarea en esta tarea cuando alguien va a una casa no llega solo a preguntar ¿por quién vas a votar tú? no se juren las preguntas pero hay preguntas si hay alguna persona con discapacidad si hay alguna persona con un padecimiento con una enfermedad y el comienza el partido a moverse es una tarea que tenemos aquí hemos sumado y hemos abierto las puertas de nuestro sistema al gran pueblo patriótico a todos los partidos del gran pueblo patriótico y a los movimientos sociales el partido debe ser el primero que debe detectar por ejemplo ¿cómo se puede molestar un gobernador o un alcalde? si es el partido el que dice en una comunidad que no hay luz ayer a mí me pasó alguien de una comunidad yo soy jefa de VCH una señora se cayó un transformador en mi localidad y tenemos 36 horas sin luz me lo pasó a mí me escribió me escribió por Twitter me escribió yo inmediatamente llamo y digo mira en el sector tal tenemos esto una jefa de VCH es el partido al lado del pueblo al lado de la de la comunidad eso lo hemos venido haciendo hay que mejorarlo claro que sí hay que mejorarlo porque las tareas son muchas y los recursos son pocos en este momento tenemos que ser mucho más eficientes mucho más eficientes hay que ser solidarios con los compañeros y lo hemos lo hemos visto en la práctica gente que va a visitar y le dicen en esa casa ¿cómo se entera? tú sabes que hay mucha gente que cuando se enferma no quiere que digan nada es una cuestión ¿cómo se llama? de humanidad no quiero que digan nada pero cuando la jefe de calle sabe que en una casa hay alguien con COVID inmediatamente informa y buscamos la manera de atenderlo en este momento esa tarea yo creo que es parte de la razón de ser del Partido Socialista Unido de Venezuela el Partido Socialista Unido de Venezuela no tendría razón de ser si no entiende que el ser humano es lo primordial no habría forma con respecto a a que la oposición vaya a aceptar los resultados eso se lo hemos pedido siempre hemos hasta firmado documentos que ellos han firmado ellos han firmado los sectores opositores firman no tienen ni palabra ni firma ese es el problema no les importa que el país el mundo los vea firmando un documento comprometiéndose a reconocer resultados nosotros no estamos dispuestos a hacerlo ya si el CNE por ejemplo ahí hay un rector muy opositor el apellido Picón el apellido Picón que es un actor de la oposición y no tiene ningún reparo siendo rector en opinar como opositor eso los observadores deberían verlo mientras observamos una actitud de respeto absoluto del rector Calzadilla y de otros rectores este rector tiene posición política tiene posiciones políticas y declara como un actor político de la derecha venezolana sea el rector Picón diciendo que ya él va a activar el referéndum revocatorio o sea poniéndose en posiciones que no le corresponden a él para nada su posición su actitud no debe ser esa de los observadores internacionales que vean no vayan a hablar del CNE hablen del rector Picón que es el actor político que está declarando en función de sus intereses de los amos que lo pusieron allí el señor Picón él está ahí obedeciendo órdenes de alguien que lo puso ahí que lo recomendó y tiene instrucciones entonces se le sale la clase bueno la clase no se le sale la mala clase entonces ataca a la revolución siendo un rector o ataca no a ver puntos rojos hay no sé qué cosa porque yo lo ordeno nosotros sabemos nuestra responsabilidad señor Picón ni siquiera se le ha ocurrido este dar una recomendación institucional no ataque al PSUV y ataque a la revolución si él hace eso imagínate tú los 70 candidatos con esa actitud de él abre las puertas porque cualquier candidato diga lo que quiera no asuma los resultados comienza a atacar a la propia institución donde él está que hace un gran esfuerzo que hace un gran esfuerzo cuando uno cuando uno observa estas desviaciones yo les decía en la reunión del lunes fue que les dije que eso hay que denunciarlo hay que denunciarlo en todas las instancias porque este señor tiene una posición partidista y al tener una posición partidista está dando mal ejemplo a las organizaciones de la oposición en el sentido del desconocimiento de los resultados el día 21 es importante de noviembre pero el 22 también muy importante el 22 debemos recordar que es costumbre de la oposición decir me hicieron fraude y debemos recordar que casi siempre dicen mañana presento las pruebas y debemos recordar que en todos esos procesos jamás han presentado ni una sola prueba se les olvida el día siguiente y el 22 de noviembre es muy importante porque el 22 de noviembre Venezuela tiene que amanecer en paz en tranquilidad con unos resultados que va a dar al CNE y que nosotros en la revolución acataremos los resultados sean los que sean es el pueblo el que se va a expresar ojalá la oposición pueda podamos decir eso a la oposición a mi siempre que me preguntan eso yo digo que espera usted de la oposición cuando me pregunta que espera usted de la oposición después de las elecciones con los resultados que digan que le hicieron fraude eso es lo que yo espero de ellos yo no tengo expectativas con ellos ninguna expectativa ninguna ninguna recordemos a Henry Falcón recordemos lo que hizo Henry Falcón en las elecciones presidenciales el año 2018 que hizo él pleno proceso a las 10 de la mañana me están haciendo trampa ay Dios ahora es candidato y que pasó que corrigieron que corrigieron como para que ahora si tenga confianza la confianza que no tuvo a las 10 de la mañana del día de las elecciones del 20 de fue el 20 de mayo ¿verdad? ¿qué ocurrió? ¿qué coles fueron los cambios? esperar de ellos no tengo ninguna expectativa de verdad lo único que sí estoy seguro que la revolución bolivariana va a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar de manera aplastante tener resultados a favor de la revolución bolivariana si ellos lo aceptan ¿qué cambia? ¿qué cambia la situación? nada ahora es un gran paso que todos crean 70 mil candidatos presentados la gran mayoría por la oposición de nosotros tenemos estos 3 mil 82 ¿verdad? tenemos como 5 mil porque donde hay suplentes tenemos dos ¿verdad? y ellos tienen el resto por cada candidato nuestro por cada candidato tienen más de 10 ellos verlo así en números reales si hay un candidato a la gobernación o a un estado en promedio ellos tienen más de 10 una locura una locura no hay cohesión al final va a ocurrir que ellos la dispersión de su voto desmoraliza a su propia gente antes de ir al combate los números están allí las calles están allí lo vimos nosotros lo que ocurrió en el en el simulacro simulacro extraordinario nuestra gente se movió tranquilamente fue practicó hizo la tarea y donde estaba la oposición terminó de pelear donde fueron pelearon peleó el señor Guanipa Guanipa aquí con Bernabé o con el otro pelearon terminaron peleados en Zulia pelearon entre ellos y nosotros viendo desde la barrera le decimos a los observadores internacionales que los que pelean son ellos los sectores opositores los chavismos no pelean con nadie estamos solo viendo escuchando y aprendiendo para no cometer los mismos errores de la oposición en ningún momento gracias la tercera pregunta la realiza Jessica Sosa por RT Buenas tardes ¿cómo están? Buenas tardes ¿cómo están? Muy bien usted ha mencionado 70 mil candidatos pero el gran pueblo patriótico se enfrenta a muchas otras cosas está el tema del bloqueo económico está el tema de las fallas en los servicios que es una de las consecuencias y también el desgaste natural en la gestión en la gestión de más de 20 años frente a ese panorama ¿cuál es el mensaje? me interesa la oferta del gran pueblo patriótico para conquistar para reconquistar o como usted ha dicho para convencer a los electores y también quisiera saber su perspectiva de qué significan estas elecciones regionales más allá de de elegir quienes ocuparán los cargos a alcaldes y gobernadores ¿cuál es la importancia y la trascendencia que tienen estas elecciones? gracias gracias Jessica mira efectivamente los adversarios políticos tienen ahora nombre tienen apellido en un tarjetón electoral esa tarea la estamos haciendo nosotros para para obtener una victoria allí el día 21 de noviembre el bloqueo las fallas de los servicios el propio desgaste cuál ha sido nuestra propuesta ante eso propuesta ha sido en la práctica una proponerle más que una oferta proponerle al país una renovación del liderazgo más del 90% de los candidatos a alcaldes son nuevos candidatos me explico me explico de otra forma solo el 10% de los que eran alcaldes vuelven a aspirar a la reelección del resto las bases de nuestro partido se expresaron y hubo una renovación auténtica desde la base lo mejor de todo esto es que a pesar de eso nos mantenemos en un solo bloque nos mantenemos en un solo bloque fíjate que ha habido gente de algunos partidos que en algún momento fueron de o estuvieron al lado de la revolución que dicen ser partidos de cuadros pero que no tienen cuadros que se pusieron a la casa de los candidatos nuestros que perdieron y los candidatos nuestros que perdieron los denunciaron mira aquí vinieron a buscarme para incriminar el partido tal y fueron denunciados la gran mayoría denunciaron pues entonces nos hemos mantenido un bloque sólido en medio de la renovación la falla el bloqueo lo que tiene no solo las fallas de los servicios lo que tiene impacto en toda es un impacto transversal en todo el país un impacto que va desde la posibilidad de comprar las vacunas es ahora de posibilidad de comprar el estado mantener una estructura de mantener las estructuras que hacen posible los servicios como el agua en la luz en el transporte comprar un repuesto en el mundo comprar un repuesto para PDVSA eso es como dicen ellos hizo ayuda y los que se atreven a enfrentar el bloqueo terminan perseguidos casual exact un repuesto podía traerlo conseguirlo a Estados Unidos no les gusta eso no les gusta ellos tienen que someterse tienen que ser presidentes como Iván Duque arrastraditos muy arrastraditos esos son los que les gustan a ellos no les gustan cuando un país es libre soberano independiente que quiere ser que su pueblo está decidido a ser libre entonces eso tiene impacto en todo en todos los servicios ahora yo voy a decirlo como alguien que provocó esas fallas yo llamo este que está aquí llama bloqueos sanciones contra un país eso ocasiona fallas como yo me paro ante un país a decir he venido aquí a solucionar las fallas que yo mismo creé es inmoral es absolutamente inmoral por eso cuando uno ve a esos candidatos en la calle que el pueblo les dice no te me acerques no vengas a hablar conmigo es porque no tienen moral ellos para hablar con el pueblo porque el pueblo sabe y está consciente que los que crearon los que pidieron sanciones y todavía piden sanciones contra este país y se fueron de este país perseguidos hoy se presentaron como candidatos y es decir que llegan así con esta cara así he venido a salvarlos con una arrogancia creyendo que este pueblo es el pueblo de hace 40 50 años atrás yo tengo reportes y los tenemos todos los días mira trató de entrar aquí alguien no pudo entrar porque le dijimos que se fuera y es el pueblo y eso nadie los manda más bien nosotros le hemos dicho a nuestra gente déjenos quietos no caigan en provocaciones no caigan en ninguna provocación de ellos porque ellos van es a provocar entonces terminan haciendo propagandas en un autobús sin conductor se montan en un autobús como que estuvieran en un autobús saludando a los pasajeros y falta el conductor detalles que se les olvidan en sus campañas porque no pueden entrar a las comunidades tú los ves en una esquina con un camión de sonido una sola persona haciendo perifoneo no se acerca nadie de ellos entonces nuestro pueblo está consciente hacia donde dirigir las críticas por el tema de los servicios ahora nuestro pueblo chavista tiene todo el derecho todo el derecho a denunciar donde se vaya la luz donde no haya agua donde no haya gas porque bueno esa es la parte del trabajo de la revolución y el que sea alcalde y el que sea gobernador electo por la revolución está obligado a atender ese pueblo que reclame si no no se presente como candidato a un cargo nosotros hemos ordenado inclusive pues por instrucciones del presidente que a partir de de estas elecciones va a haber una comisión de seguimiento de la gestión en todos los niveles el presidente nos ha pedido colaboración en ese sentido que lo ayudemos porque resulta que pasamos cuatro años y cuando vamos a la reelección y este por qué salió tan mal ah no es que él ganó y se desapareció pues ah no y se desapareció y ahora está aspirando otra vez es ahí la propuesta más que una oferta es la renovación y es la esperanza solo en revolución podemos atender esto solo en socialismo podemos darle atención a las necesidades del pueblo atenciones reales no la propaganda atenciones reales mira yo pregunto en los actos levanten la mano los vacunados creo que casi el 100% de la gente levanta las manos de los vacunados nosotros podemos decir eso son chavistas pero que cuando llegan las vacunas aquí no se pregunta las vacunas no tienen un sellito solo para chavistas no llegan y vacunan a toda la gente que primero comenzaron con los mayores de 65 creo que fue después de 55 y ya va por los mayores de 12 años nosotros es la fe la esperanza la renovación de la fe de la esperanza pero también la renovación de las personas y el pueblo habló se manifestó por eso estamos seguros que este 21 de noviembre va a haber una participación extraordinaria del pueblo chavista con respecto a las regionales que significan las regionales es el territorio es la territorialidad en las últimas elecciones a gobernadores el país y el mundo debe saber que la oposición se presentó con nombre apellido partidos políticos completos sin ningún tipo de de obstáculos y no solo eso el país y el mundo debe recordar que ellos decían vamos a ganar las 23 gobernaciones y sacaban encuestas todos los días que nos daban a nosotros tres con suerte tres bueno el país y el mundo saben los resultados se cayeron de la nube en que andaban y chocaron contra la realidad 19 gobernaciones ganó la revolución 19 eso se dice rápido y se dice fácil fácil en medio de una gran campaña y logramos la paz en buena parte Jessica por el control el control territorial por las fuerzas revolucionarias a eso aspiramos la importancia no la veamos el solo hecho del triunfo y salir a celebrar el 21 no 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 día de la paz para y hemos visto donde gobierna la oposición que pasa donde gobiernan el territorio se ausentan se desaparecen del territorio se van ejemplos sobran busquen a Barreto Sira pues busquemos quien sabe quien es el gobernador de Mérida si me preguntan yo no se quien es o la señora de Táchira que vive en Cúcuta quien sabe nadie sabe nada donde cuando ganan se desaparecen en el territorio pero si lo queremos ver en cualquier lugar veamos la muestra de la asamblea que ellos ganaron la asamblea y el desastre que ocasionaron en la asamblea en la asamblea nacional entonces la paz del país lo que está en juego y lo vemos es a mediano y a largo plazo no la inmediatez de ganar las elecciones es importante pero la consecuencia real que va a tener para el país es la paz y la estabilidad de nuestro país gracias la cuarta y última pregunta la realiza Geraldine Colotti desde Roma Italia adelante un saludo al capitán Diosdado un saludo a la Tanda Roja desde Roma Italia Geraldine Colotti tengo por favor algunas preguntas la primera es la siguiente como usted junto con toda la dirección del partido está haciendo campaña en todo el país me gustaría saber cuál es el moral del pueblo chavista cuáles son las inquietudes la propuesta las expectativas la duda también si me puede contestar por favor considerando sobre todo que a la derecha así como en 2015 hizo política con la cola con el respaldo internacional hoy ya tiene listo su escenario y en consecuencia de eso si este escenario va a producir que muchas de las instituciones internacionales que están presentes que sabemos que como mínimo no son amigos de Venezuela desconocen las elecciones cuál va a ser la actitud del proceso bolivariano en ese sentido y además de eso quisiera saber si se puede cuál son la propuesta las acciones que el gobierno bolivariano quiere tomar para la libertad de Alex Saab con respecto al diálogo en México que se interrumpió con razón y la última pregunta es que en este fin del mes en Roma hay el G20 que reúne como sabemos mucha gente que destruye el planeta pero ahí va hablando de reconstrucción de medio ambiente de sustentabilidad y todo eso puede decir el capitán Diosdado qué mensaje le podría enviar y sobre todo qué mensaje se podría enviar a los pueblos que están sufriendo por la medida de estos poderosos del planeta muchas gracias bueno gracias Geraldine desde Roma Geraldine es una voz de alerta para las fuerzas revolucionarias siempre ¿no? consecuente su trabajo periodístico mira yo he tenido la suerte de estar creo en todas las campañas desde la llegada del comandante Chávez el año 98 he tenido la oportunidad de darle la vuelta al país no sé cuántas veces hemos cambiado las metodologías por la por la pandemia la forma de llegar por la pandemia la pandemia es un hecho real no podemos desvincularnos de ella así solo porque queremos sin embargo hace que hace unos 10 días recorrimos los 24 los 23 estados más caracas lo hicimos en 10 días también un poquito más de una semana fuimos vimos las caras nos gusta ver las caras de la gente porque en las caras de la gente vemos las expectativas vemos la esperanza ¿no? nos gusta ver a la gente a los ojos en otras ocasiones el contacto es físico es mayor ¿no? es mayor sin embargo igual aquí recibimos nosotros de ellos las propuestas los escuchamos las quejas tú sabes que y esto no es para ocultarlo y no nos escondemos detrás del bloqueo para enfrentar las cosas pero el bloqueo también es una realidad contra nuestro país y eso ha hecho que bueno los servicios públicos mantenerlos es muy complicado y requiere hacer mucho más con mucho menos y a estas alturas nosotros podemos decir que ahí vamos avanzando con la fuerza de los trabajadores venezolanos con la disposición y el entendimiento y la conciencia de nuestro pueblo en este en esta batalla que hemos tenido en los últimos cuatro o cinco años de intensa agresión contra nuestro país nuestro pueblo se ha levantado en victoria victoria en la calle y ahora vamos a una gran victoria electoral dudas claro que hay dudas nosotros le hemos hablado a nuestro pueblo siempre con la con la verdad el imperialismo no va a cesar de atacar a Venezuela porque hagamos unas elecciones no 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 los que hoy están participando en las elecciones son los mismos que dieron el golpe de estado en el año 2002 son los mismos que atentaron contra el presidente Nicolás Maduro son los mismos que se fueron para el distribuidor Altamira porque hoy le echan la culpa a solo Juanito Limaña y a Leopoldo López pero todos se fueron para allá tomarse la foto todos y todas todos y todas eso es una gran realidad y le hablamos a nuestro pueblo no confiarnos absolutamente no confiarnos la derecha no ha tenido palabra no tiene palabra no es capaz de sostener con sus acciones lo que dice decía yo que así firmen un documento donde declaran que van a reconocer los resultados ya lo han hecho y al otro día salen diciendo que todo lo contrario de lo que de lo que firmaron ante un país dirigente al mundo entonces la duda de saber cuál es la actitud qué es lo que va a ocurrir mejor es prepararnos para las cosas que sean duras para las fuertes para las malas siempre preparándonos para las malas ahora lo que yo percibo Geraldine es que este pueblo está con una moral a millón eso sí lo percibo tú le preguntas tú me hablas ahí de la última cola la campaña que ellos hicieron hay uno que le preguntan en estos días vimos a uno que ofreció la dolarización del salario le preguntaron por la dolarización del salario y le dijo que esa era culpa de Chávez que así él no había dicho nada pues y pegó vallas en toda Venezuela yo lucharé por la dolarización del salario son unos bocones mentirosos manipuladores son expertos en manipular en mentir y este pueblo la vieja forma de hacer política que las cosas se olvidaban yo creo que tienen un gran enemigo ahorita porque es fácil recordar y usted va viendo en estos días que el presidente visitó la universidad central porque se están haciendo unos trabajos en la universidad central bueno el otro día salieron unos estudiantes que no le arreglan la universidad central allanamiento busquen en internet para que vean cómo eran los allanamientos de la central a punta de metralla de plomo de estudiantes asesinados y detenidos el presidente fue como jefe de estado como presidente a visitar la universidad central a ver unos trabajos de inspección entonces la irracionalidad los pone a protestar porque mi universidad no me la arregle esa es la oposición que tenemos pero eso viene de ahí de decir vota por la última cola eso viene de ahí eso viene de las mentiras afortunadamente cada vez son menos por lo menos veíamos eso y eran yo conté eran como como 16 16 14 quizás porque había unos muchachos nuestros ahí acompañándolos entonces cuando uno ve esas cosas uno dice ay Dios ellos hicieron su campaña recuerda Geraldine hicieron su campaña para las elecciones parlamentarias no mostraron la cara de ninguno de ellos porque son impresentables son impresentables te pongo el caso pues aquí en Caracas en Caracas digo Caracas porque estamos aquí había una persona de estos partidos de terroristas de la ultraderecha haciendo campaña tenía como 3 años haciendo campaña era el candidato de muchos sectores llegó uno de los autoexiliados y lo pusieron de candidato uno de los que se fue a vivir en el extranjero a disfrutar y llegó aquí diciendo he venido a salvarte estoy aquí sí heme aquí dispuesto a entregar todo por ti y hace 4 años donde estaba y hace 3 y hace 2 y hace 1 y hace 6 meses de cuando uno ve esas cosas dice con razón la oposición está como está no hay última cola no hay forma que yo haga una campaña ahorita de la última cola porque esas son mentiras que se usan una sola vez un arma de un solo cartucho lo utilizaron y lo usaron mal muy mal diálogo México bueno mira Estados Unidos la tarea lo declaró uno de ellos no es inocentemente porque ellos no es inocentemente son las peleas entre ellos que ellos sabían que Venezuela se iba a levantar al ellos secuestrar a la mesa de la mesa que ellos sabían que estaban al tanto que Venezuela se iba a levantar claro es una posición digna ¿vale? de levantarnos de la mesa Estados Unidos haciendo todo el intento porque en verdad los que están ahí no representan Estados Unidos los que están sentados ahí no representan Estados Unidos ya la oposición venezuela no representa Estados Unidos ninguno de los que está y le garantiza a Estados Unidos nada la plata que le dieron se la robaron el poder que le dieron lo dilapidaron lo extinguieron ellos tienen su historia ahí en Colombia que creen que es el que va a venir de procónsul ese es el que representa los intereses de Estados Unidos a Estados Unidos no le importa ahora ¿qué podemos hacer nosotros? lo que hemos venido haciendo que el mundo sepa que el mundo sepa sabemos que defenderse en Estados Unidos es imposible ahí no gobierna nadie si gobiernan son las corporaciones las corporaciones de armas financieras mediáticas y tecnológicas son las que gobiernan en Estados Unidos y ya ellos tomaron una una decisión ahora nos queda a nosotros ejercer el derecho a protesta en todas las instancias pero eso son eso no son hechos aislados ellos fueron capaces a mí me extrañó porque en la ONU ese tema no se tratara Geraldine ellos fueron capaces de asesinar a un presidente en Haití ordenado desde Colombia contratados a los sicarios en Estados Unidos desde Estados Unidos contrataron a los sicarios entrenados en Estados Unidos asesinaron a un presidente y en la ONU hubo la ¿cómo se llama? la asamblea nadie dijo nada entonces imagínate que le van a hacer a alguien ahí son los pueblos son los pueblos los que los que deben hacer presión creo que en este momento se está haciendo esa presión de manera adecuada de acuerdo a la situación persiguen hasta la familia la señora con dos niños dos niños creo que tienen y la persiguen a los niños a los hijos son bárbaros son bárbaros muy miserables defendámonos y ahí es un problema permanecer es unidos unidos todos los pueblos al G20 ¿qué le puede decir uno al G20 a estas alturas? ¿tienen ellos verdad interés en salvaguardar el destino del mundo? no tienen no tienen no tienen ningún interés ellos son cuando han sido ellos mismos los que han destruido el mundo ¿cuántos años tienen reuniéndose hablando de eso? hay inmorales de inmorales ¿no? que hablan de medio ambiente pero no firman nada no acompañan ninguna medida ¿qué va a salir de ahí? nada nada no tengamos ninguna expectativa tampoco ahí esa cumbre es de los poderosos para que los humildes los que no tienen sigan siendo humildes mientras ellos siguen siendo poderosos para eso son esas cumbres ahí discuten cualquier cosa menos de medio ambiente cuando uno los observa que se reúnen y que está en las manos de ellos hacerlo y no lo hacen que esperan que sean los países menos que menos daño le hacen los que tomen la iniciativa el comandante Chávez lo hizo aquí en Venezuela en el plan de la patria objetivo 5 contribuir desde aquí en lo que modestamente nosotros podamos se burlaron del comandante Chávez se burlaron aquí y afuera pero ahí está ahí está no hay expectativas con ellos que hagamos nosotros lo que nos corresponde desde aquí que hagan los pueblos los pueblos conscientes lo que le corresponde en cada lugar a ver si esta gente en algún momento toma verdadera conciencia muy difícil que lo haga porque repito ellos no no son ellos son los intereses de esos países que puede firmar el presidente de Estados Unidos si llega a Estados Unidos y las grandes corporaciones le dicen eso no va por eso no firmaron Kioto son las grandes corporaciones las que deciden bueno Geraldine aquí estamos listos esperando que nos visiten los amigos y las amigas del mundo le hacemos una invitación formal aquí faltaba algo perdón que alguien me preguntó la observación tú misma hay gente aquí hay gente aquí hoy o va a haber gente en estas elecciones que tenía mucho tiempo sin venir a Venezuela muchos de ellos te voy a decir Geraldine esperan encontrar que no han llegado a Venezuela esperan encontrar a Venezuela destrozada en ruinas cayéndose a pedazos y les va a ocurrir como todos los que han venido que cuando ven Caracas ven Caracas bonita que cuando ven Venezuela ven un país pujante ven un pueblo que no se rinde ven un pueblo trabajador y lo primero que dicen es me echaron otro cuento me contaron otra historia en el mundo dicen otra cosa y van a ver eso en lo lo que podemos decir en lo físico pero también lo van a ver en la conciencia de un pueblo los observadores la conciencia no está más bonita que cualquier ciudad del mundo es más poderosa que cualquier fuerza armada de cualquier país del mundo y la van a ver y la van a poder apreciar en paz nuestro pueblo va a salir a votar en paz en tranquilidad que ellos digan lo que quieran sabemos que lo van a decir pero no no por lo que ellos digan nosotros no vamos a parar tienen 20 años diciéndolo 20 años tienen diciendo bienvenidos los observadores internacionales otra vez a Venezuela es bueno destacar Geraldine que no habían venido porque ellos no habían querido pero las puertas de Venezuela siempre han estado abiertos siempre siempre han estado abiertos bueno nos despedimos nos despedimos hasta mañana porque mañana arranca la campaña electoral mañana le demostraremos al mundo que Venezuela tiene con qué que Venezuela tiene con qué que la patria tiene con qué que nuestro pueblo tiene con qué independencia independencia y patria socialista que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Aristóbulo han sido precisamente las palabras del jefe de comando de campaña nacional Aristóbulo Isturi Diosdado Cabello recordó que este jueves 28 de octubre arranca la campaña electoral en todo el territorio nacional 28, 29 y 30 de octubre los candidatos deben presentar su programa de gobierno para los próximos cuatro años en tanto sentenciado que han sido designados jefes para el chequeo del 1 por 10 en todos los estados del país desde ya las fuerzas revolucionarias se preparan para una gran victoria electoral el próximo 21 de noviembre es la información que podemos ofrecer para ustedes desde el teatro principal ubicado acá en la ciudad de Caracas con ella voy a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante